A continuación os voy a explicar cómo acceder al reto de conocimiento de la Salus Playconf 2020 Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Salus One, concretamente a salusone.app Introducimos esta dirección y lo primero que vamos a hacer es entrar Vamos a poner aquí nuestro usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos entrado el usuario y contraseña y aparece nuestro perfil Lo que vamos a hacer es ir a Formate, dentro de Formate vemos que la primera categoría ya es la Salus Playconf Y desde ahí, una vez que pinchamos dentro, accedemos a la Salus Playconf, al reto de conocimiento Lo primero es que nos va a dar la posibilidad de seleccionar si somos premio En este caso, bueno, pues no pertenecemos a ninguna de las organizaciones de los colegios de enfermería En este caso queda acceso a Salus One, con lo cual no vamos a validar, ¿de acuerdo? Y lo único que vamos a hacer es introducir en este caso nuestro DNI con un formato determinado Y por otro lado, un número de teléfono Seleccionamos la profesión Y le damos, en este caso, aprovechamos O aprovecho para comentaros que os podéis apuntar ya a participar en el sorteo mensual de una tablet ¿De acuerdo? Todos los cursos que se realizan a través de Salus One Tenéis la posibilidad En este caso, además, de manera gratuita Los miembros, las enfermeras de los 17 colegios de enfermería Que dan acceso a Salus One A poder acceder de manera gratuita a cualquiera de los 70 cursos Aceptamos, ¿de acuerdo? Y en este caso lo voy a aceptar Y pinchamos en Comenzar En este caso ya me dice que el proceso de matriculación se ha realizado correctamente ¿Vale? Y ya podemos acceder Vemos que aquí ya tenemos acceso al campus virtual Al pinchar en el campus virtual Se va a abrir la pestaña correspondiente ¿De acuerdo? Vamos a introducir nuestro correo electrónico otra vez Y nuestra contraseña Y una vez que accedamos Lo primero es que nos va a solicitar que aceptemos las condiciones Aceptamos Y ya tenemos aquí disponible la Salus Play Conf Bien, una vez que hemos entrado dentro Es muy sencillo Simplemente ya nos aparece un mensaje que nos dice que tenemos que Para iniciar el reto de conocimiento Tenemos que hacer clic en el Salus Play Conf 2020 ¿De acuerdo? Aquí tenemos el Salus Game Aparecen las instrucciones Y incluso ya nos avisa que en caso de que accedemos desde un dispositivo móvil Tendremos que descargarnos la aplicación de Android o de iOS para poder acceder Desde la versión web simplemente pinchamos Y mientras se carga la aplicación Ya os voy explicando y os voy indicando en qué consiste El reto de conocimiento consiste en la superación de 10 preguntas de manera consecutiva En caso de que alguna de esas preguntas se falle Se volverá a comenzar desde cero Bien, yo os recomiendo siempre que ampliéis la pantalla completo Para verlo mucho mejor Podemos editar el avatar si lo estimáis oportuno ¿De acuerdo? Esto en todos los juegos Y en todos los cursos de Salus Play Vamos a poder modificar cada uno de los diferentes apartados Que tengamos Y adaptándolo un poco a nuestras características O la manera de verlo como nosotros queramos ¿De acuerdo? Y Bueno, si me gustaría guardar en este caso Bueno, una vez accedamos al juego ¿De acuerdo? Lo primero que nos aparece es como una especie de tutorial En el cual podemos ir viendo las diferentes apartados que tenemos Le damos a siguiente Lo vemos Y aún así es muy sencillo de utilizar En este caso Vemos que tenemos como dos opciones O ir hacia este punto O ir hacia la estrella Yo os recomiendo en este caso Que lo primero Es que vayamos al punto Donde está la máquina de comodines Con el fin de poder obtener comodines Que nos sirvan para poder superar Correctamente el Serious Game Bien En este caso Vemos que ya se presenta una pregunta En este caso Una pregunta de vídeo Si pinchamos dentro del vídeo Y en unos segundos Se comenzará a reproducir el vídeo correspondiente Una vez escuchado el vídeo Vamos a poder responder a las preguntas En caso de aceptar algún comodín Estos aparecerán reflejados Aquí en la opción de restantes ¿De acuerdo? Bien Una vez que hayamos cogido los comodines Yo os recomiendo ya que iniciéis el juego Simplemente tenemos que pinchar encima de la estrella Y ya en este caso Se van a ir cargando diferentes preguntas De multiplución ¿Vale? En este caso por ejemplo Vamos a acertar la pregunta Y al pinchar sobre la El tick Aparecerá marcado aquí Y pasamos a la segunda pregunta Véis que aparece un tiempo Cuanto más tiempo tardemos Menos será la puntuación Que aparece aquí arriba ¿De acuerdo? En caso de que fallemos ¿De acuerdo? Vamos a poder Utilizar un comodín En caso de que hayamos cogido alguno Aparecerá aquí O si no Al pinchar en el tick Volveremos a comenzar Una vez Avilles finalice el juego Se cargará una puntuación Que aparecerá aquí En la sección de ranking Los tres mejores Las tres mejores puntuaciones Que aparecen en el ranking O tendrán los diferentes premios Incluidos dentro de Salus One ¡Gracias! ¡Gracias!